Hola a todos, en este vídeo vamos a continuar con el posprocesado del casco de la serie The Mandalorian. Este ha sido uno de los proyectos más largos que he hecho, aparte de los aviones, pero sin duda lo he disfrutado bastante. Hay diferentes formas y maneras de realizar un posprocesado, y sobre todo diferentes técnicas. En este vídeo te muestro la forma más sencilla y rápida de hacerlo, sobre todo con materiales y pinturas que puedes encontrar en cualquier tienda de pinturas o en cualquier super o ferretería. Sin duda es un resultado que aún se puede mejorar, pero que me tiene bastante satisfecho, ya lo verán más adelante. El archivo que utilicé para este casco fue actualizado y ahora está disponible uno más apegado al casco original de la serie. El enlace lo dejaré en la descripción. Y si aún no han visto el vídeo donde muestro la mejor forma de imprimir este tipo de cascos y ahorrar tiempo y material, no te preocupes, te lo dejo en la pestaña de arriba. El casco lo imprimí con el filamento negro que venía incluido con mi Anet Edge 5 Pro, pero realmente no importa qué filamento uses, ya que se pintará de todas maneras. Un consejo que te puedo dar con este tipo de piezas es que si lo vas a usar continuamente o como para cosplay, le des una capa de poliuretano o resina epóxica para hacerlo más resistente. Pero si lo vas a usar como una pieza de exhibición, eso no es necesario. Lo primero que debemos hacer en el postprocesado es lijar y lijar. Te recomiendo empezar con una lija gruesa de un grano 60 u 80 para disimular todas las imperfecciones. Aquí estoy usando una lija de grano 80 para madera. Posteriormente, usa una lija de grano fino, como por ejemplo de grano 240 o hasta 400. Tienes que lijar bien toda tu pieza, es un proceso pesado y cansado, pero créeme, esto hace la diferencia. Lija por todos los lados y pasa tu mano constantemente sobre la pieza para cerciorarte de que esté parejo y liso. Llegó la hora de usar un resanador para tratar de ocultar los huecos o líneas muy visibles. Para esto yo utilicé este resanador para madera de la marca COMEX, el cual es muy barato, unos 40 pesos mexicanos o alrededor de 2 dólares. Puedes usar cualquier otro resanador o pasta de automotriz que desees, eso ya dependerá del presupuesto y el tiempo que quieras destinar a tu proyecto. El resanador lo vas a aplicar en las partes donde más lo necesite la pieza, donde veas huecos o líneas muy pronunciadas e incluso puedes aplicarlo a toda la pieza. Este resanador es como una pasta, pero puedes aplicar agua si es que sientes que está muy sólido. Con la mano o con una espátula lo vas a aplicar en todas las partes donde veas huecos o espacios entre las capas y también para disimular algunos raspones de la lija. Yo lo apliqué solo en las partes donde consideré que lo necesitaba y en las partes laterales del casco, ya que por la forma de esta pieza es muy frágil y con esto me aseguro de que quede algo más reforzada. Una vez aplicado vamos a esperar un par de horas a que seque al aire. Una vez que tengas bien lijada tu pieza, trata de limpiarla y remover el polvo o excesos que hayan quedado con un trapo y agua o puedes usar un poco de alcohol, así te asegurarás de que al pintar no haya polvo o algo que pueda arruinar tu pintura. Lija bien con la lija fina y vuelve a pasar tus manos para asegurarte del resultado. Este paso es muy a elección de cada quien, ya que si destinas más tiempo en este paso o usas una lijadora orbital, podrías mejorar el aspecto de tu pieza increíblemente. Y ahora sí, llegó el momento de pintar nuestra pieza. Lo primero que tenemos que usar es un primer o filler para rellenar todos los pequeños huecos que puedan quedar en nuestra pieza. Aquí estoy usando un primer de la marca Comex, el cual tiene un costo de 60 pesos, algo así como 3 o 4 dólares. Pero puedes usar también uno muy bueno que se llama Duplicolor y lo puedes encontrar en tiendas como AutoZone o el de la marca Rostoleum. Aunque ya son productos un poco más caros, recuerda que aquí te estoy mostrando cómo hacerlo de una forma económica y con productos que puedes encontrar casi en cualquier lugar. Trata de cubrir todas las áreas lo mejor posible rociando de un lado a otro e intenta hacer los movimientos siguiendo las líneas o las curvas de tu pieza. Una vez listo y cubierta toda tu pieza, debes esperar unas cuantas horas para que seque la pintura y puedas lijar de nuevo las imperfecciones que hayas notado. Para esto vamos a tomar de nuevo nuestra lija fina y la vamos a mojar con un poco de agua y lijaremos todas las partes para de nuevo dejar una pieza lo más lisa posible. Aprovecha y lija todas las imperfecciones que encuentres antes de dar otra pasada de primer. Notarás que tu pieza queda cada vez más lisa y las líneas de impresión van desapareciendo. Ok, una vez lijado, vamos a repetir el primer paso con el primer, iremos de lado a lado con el aerosol. Vamos a cubrir de nuevo toda la pieza y esperar a que seque la pintura de nuevo. Sé que es un proceso tedioso, pero con esto te asegurarás de que tenga el mejor acabado. Notar como las líneas de la parte de arriba del casco ya casi son imperceptibles y recordemos que se imprimió con una resolución de altura de capa de punto 3. Obviamente una altura de capa de punto 2 te ahorrará un poco los pasos de lijado, pero tardará más tiempo tu impresión. Bueno, ya pasaron unas cuantas horas y podemos lijar un poco solo para asegurarnos de que se adhieran bien las capas de pintura. Esta vez le aplicaré una pintura negra metálica de la marca Ecomex. Ah claro, no me están patrocinando, pero es de lo más barato que puedes encontrar. Esta pintura me gustó mucho ya que le da un toque metálico y con brillo e inclusive se pueden notar las pequeñas partículas de metal de la pintura. De hecho pensé en dejarlo de este color. Me gustó demasiado, pero no, tenía que apegarme lo más posible al casco original. Este color lo apliqué ya que el casco original tiene unos tonos negros metálicos según el reflejo y con esta técnica trato de simular eso. Esta base puedes aplicarla solo una vez y posteriormente vamos a aplicar el color final. Debemos esperar unas 4 o 6 horas para que la pintura seque por completo y podamos aplicar las últimas capas. Aquí ya se puede notar todo el trabajo de lijado que hicimos antes, los brillos y los reflejos en las partes curvas del casco. Es cierto que hay partes donde todavía se pueden ver algunas líneas e imperfecciones, pero eso se puede mejorar si le dedicamos más tiempo al lijado y a la parte del rezanado. Pero hasta aquí estoy muy satisfecho con el resultado. Y tener en cuenta que no gastamos mucho en los materiales. Bueno, después de esperar unas cuantas horas vamos a aplicar las últimas capas. Para esta parte compré el color cromo de la misma marca. Una vez que seque el color cromado o plateado, lo que hago es rociar muy suavemente un poco de color negro metálico, para que no quede tan parejo el color cromo y tenga esos reflejos negros del casco original. Ahora llegó el momento de aplicar el visor. Para esto compré acetatos y película adherente para polarizar vidrios, los cuales adquirí a través de Amazon. Les dejo el link en la descripción. Esta es la opción económica, pero también puedes usar micas para caretas de soldar. Vamos a generar una plantilla ya sea con un papel o con un cartón. Y con esto podremos recortar la forma del visor. Aquí yo lo corté más grande para tener un margen seguro y no cortar lo demás. Una vez cortado, vamos a aplicar silicón caliente alrededor para que quede bien adherido. Puedes usar también cinta doble cara si así lo prefieres, o incluso puedes usar plastilina epóxica para unirlo. Una vez que tengas todo esto, puedes agregar algunas esponjas en la parte interior del casco para que sea más cómodo al usarlo, aunque si es para exhibición, no es necesario. Y bueno amigos, aquí tienen todo lo necesario para mejorar el posprocesado de sus piezas de forma económica y con materiales fáciles de encontrar. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video y ya saben que si les gustó el video me ayudarían mucho dándole like y activando la campana de notificaciones. Y como siempre les deseo excelentes impresiones, yo soy Elías y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!